Flamenca Cuando paso por la calle, la calle de mi morena Su gente a mí me critica porque vivo a mi manera Y no deja que su niña se siente junto a mi vera Y tengo que conformarme con verla tras la cancela Oye Flamenca, vente conmigo A mi niño de amor que quiero ser feliz contigo Y llenarte de pasión Quiero ser feliz contigo y llenarte de pasión Tu padre no me camela porque no tengo dinero Poco rey dile a tu padre que tengo todo lo que quiero Mi camisa de lunares, mi fotita y mi pañuelo Una guitarrita nueva, una varita y un sombrero Oye Flamenca, vente conmigo A mi niño de amor que quiero ser feliz contigo Y llenarte de pasión Quiero ser feliz contigo y llenarte de pasión Esta noche te espero tras la cancela Y luego nos escapamos y a mi chabólica vieja Contaremos estrellita, sentadito y en la puerta Y mientras asome el día tú serás mi compañera Oye Flamenca, vente conmigo A mi niño de amor que quiero ser feliz contigo Y llenarte de pasión Quiero ser feliz contigo y llenarte de pasión Oye Flamenca, vente conmigo A mi niño de amor que quiero ser feliz contigo Y llenarte de pasión Oye Flamenca, vente conmigo A mi niño de amor que quiero ser feliz contigo Y llenarte de pasión Quiero ser feliz contigo y llenarte de pasión Oye Flamenca, vente conmigo A mi niño de amor que quiero ser feliz contigo Y llenarte de pasión Quiero ser feliz contigo